www.famela.com 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 Bueno, finalmente está aquí al lado nuestro, el sueño del video se está cumpliendo nada más y nada menos que Pamela Anderson. Hola Pamela, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Sí, ¿sí? Ok. ¿Vas a hablar español? No. No? No, ok. Señorita. No sé mucho. Señorita. Perfecto. ¿Qué recuerdas de tu visita en Venezuela? ¿Qué recuerdas? Sí. Recuerdo que era absolutamente... ¡Estamos allí! ¡Estamos allí! ¡Estamos muy emocionados por estar allí! ¡Cuanto a la gente salió de la van, todos empezaron a entrar. ¡Muchas! ¡Estamos allí! ¡Estamos allí! ¡Estamos allí! ¡Estamos allí! ¡Estamos allí! ¡Estamos allí! ¡Eso es probablemente lo escurrido que ha sucedido! ¿Por qué te pasaste? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta?